Martes 15 de marzo del 2016 Michoacán con los niveles más bajos en cobertura escolar y con los más altos en deserción. CENTE deberá retornar a la legalidad para seguir negociaciones con gobierno. En vez de cambio de modalidad, habrá esquema de modernización del transporte público. López Solís pide acción nacional a afectados por Castillo. Presenten pruebas en su contra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted este día. Michoacán con los niveles más bajos en cobertura escolar y con los más altos en deserción. Esto lo dijo el día de hoy la Secretaria de Educación en el Estado. Pero vamos con Lilia Martínez que nos tiene el detalle de esta información. Michoacán presenta rezago a nivel país en cobertura de educación superior con un 19.2% cuando la media nacional es de 27.1%. Así lo informó la Secretaria de Educación en el Estado, Silvia Figueroa Zamudio, durante su mensaje en la apertura de la convocatoria y registro del programa Beca Futuro. La funcionaria estatal consideró que este rezago de 8 puntos debe llamar la atención de las autoridades y redoblar esfuerzos. Asimismo, Figueroa Zamudio dijo que es en la secundaria, en bachillerato y en los primeros años de la carrera donde se ubican los más altos índices de abandono. Ante todo este panorama, señaló que el programa Beca Futuro será dirigido a estos niveles educativos en los núcleos poblacionales donde hay mayor rezago social y donde hay marginación, así como vulnerabilidad. En su oportunidad, el gobernador Silván Aureoles Conejo lamentó que Michoacán siga en el primer lugar en cuanto a deserción escolar y en el nivel secundaria. Por ello, consideró que todas las inversiones que se realicen en educación coadyuvarán para lograr mayor equidad y justicia social. En este año, 50.000 becas serán entregadas en el interior de Michoacán a estudiantes de segundo o de secundaria hasta nivel profesional. La meta es llegar a las 300.000 becas al concluir el sexenio y la inversión será de 160 millones de pesos aportados por el Estado y la misma cantidad por la Federación. Para respuesta, Lilia Martínez. Y en entrevista, el gobernador del Estado aseguró que la CENTE deberá retornar a la legalidad para seguir negociaciones con el gobierno. Lilia Martínez con la información. Para Silvia Figueroa Zamudio, secretaria estatal de Educación, hubo saldo blanco en la pasada jornada de evaluación de profesores en Michoacán este fin de semana pasado. Dijo sobre los poco más de 700 maestros que acudieron pero que no pudieron evaluarse que han quedado registrados en la plataforma para lo que será la segunda etapa de la aplicación de este examen, pero dejó en claro que quienes fueron notificados y no hicieron el trámite de presentar sus evidencias ni acudieron a la evaluación el domingo, ya están fuera de la Secretaría de Educación porque es una disposición federal. Mas advirtió que quienes iniciaron su proceso pero no pudieron acudir a presentar el examen, aún estando en el padrón, sea por enfermedad, incidente o incluso por alguna amenaza o temor a represalias, disponen de 15 días o tres semanas para demostrar con pruebas debidas ante la dependencia su justificante de inasistencia y si pueden probar la causa por la que no se presentaron, serán evaluados posteriormente, dio a conocer, pero hay poco tiempo, lamentó Figueroa Zamudio, para ello porque tienen que presentar esta evaluación de permanencia en este año 2015, porque así está marcado el calendario federal por la Secretaría de Educación Pública y esta etapa concluye en este año. Teresa de la Torre, Respuesta. En más información, el secretario de Gobierno aseguró que en vez de cambio de modalidad habrá un esquema de modernización del transporte público. También estuvo con el secretario de Gobierno, nuestra compañera Lilia Martínez, que nos tiene la información. En lugar de aplicar el cambio de modalidad en el transporte público en Michoacán, se ofrecerá a este sector un esquema de modernización de las unidades y mejoramiento de las condiciones laborales. Así lo adelantó el secretario de Gobierno, Adrián López Olís, luego de los reclamos que han hecho transportistas quienes pedían el cambio de modalidad porque argumentan que no fueron tomados en cuenta por parte del gobierno para tomar la decisión de que no se llevará a cabo este programa. López Olís argumentó que la determinación fue basada en un estudio que hizo la Comisión Coordinadora del Transporte en donde se identificó una serie de vicios en el transporte urbano. Al referirse al esquema de modernización del transporte público, indicó que aún se construye, pero adelantó que tiene que ver con la sustitución del parque vehicular. Tras reconocer que tienen que buscar equilibrios entre el grupo de transportistas que están a favor del cambio de modalidad y aquellos quienes no, López Olís aseguró que se han escuchado a todos los grupos del sector. Para respuesta, Lilia Martínez. Y hablando de educación, déjeme decirle que la D36 exige a la titular de la Secretaría de Educación en el estado de la cara y resuelva todos los asuntos pendientes en esa institución educativa. Tere de la Torre nos tiene el detalle. Juan Manuel Macedo Negrete, líder de la D36, acusó que la titular de la Secretaría de Educación, Silvia Figueroa Zamudio, no ha sido capaz ni siquiera de dar la cara de los asuntos que le competen porque no le interesan y acusó que por lo menos debería enterarse de que tratan. Son graves, calificó, y queremos decirle que ignorarlos no quiere decir que no existan, enfatizó el líder sentista. No importa, prosiguió, si son en particular o en general, simplemente no está enterada la funcionaria, por lo que pidió que mínimo se presente a trabajar, así dijo y exigió el líder de esta ala magisterial separada del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Dijo que en las oficinas de esa dependencia, de la Secretaría de Educación, no se puede seguir haciendo el trabajo de ellos y aparte el de los funcionarios que no asisten. Macedón Negrete fue claro en rueda de prensa ofrecida este martes, donde aseveró que hace ocho semanas que se reanudaron los trabajos en la Secretaría de Educación tras el periodo vacacional y si se han trabajado dos o tres semanas completas, ha sido mucho. Señaló que hay varios pendientes por atender de parte de la autoridad estatal como la duplicidad de plazas y de recursos, así como también dio cuenta de que ha habido descuentos indebidos y de retroactivos también y suspensión de pagos, pero señaló en particular que los profesores que se presentaron y aprobaron su examen de selección, hasta el momento no les han sido entregadas plaza ni ubicación y son por lo menos 700 de sus compañeros que están en esta situación. Teresa de la Torre, respuesta. En más información, el día de hoy se firmó un convenio de colaboración en capacitación con miras al 2018 entre instituciones electorales y gobierno. Pero nuestra compañera Tere de la Torre nos tiene el detalle. Por primera vez en la historia de Michoacán, instituciones electorales y municipales signa convenio de colaboración con la finalidad de conjuntar esfuerzos en materia de capacitación a funcionarios, educación cívica, de la cultura de la legalidad, valores democráticos, justicia electoral y protección a los derechos político-electorales, así como temas afines. En rueda de prensa, Ramón Hernández Reyes, presidente del Instituto Electoral de Michoacán, comentó que las firmas es importante recabarlas porque de ellas enmanan las actividades jurídicas de capacitación en el ámbito administrativo-electoral que traerá beneficio para los ciudadanos por localidades en Michoacán. Asimismo, Alejandro Rodríguez Santoyo, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Michoacán, indicó que hoy es un día que no hay que olvidar, ya que por primera vez los 113 municipios se involucran en los temas electorales de cara a la selección del 2018, donde los presidentes municipales juegan un papel primordial porque ahora pueden reelegirse y porque hay nuevos mecanismos de impugnación. Estuvieron presentes en el evento, además de las autoridades antes mencionadas, el consejero presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral de Michoacán, Joaquín Rubio Sánchez, así como el vocal ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, Carlos Alberto Paredes Correa. Carla Yala, respuesta. Y en el Congreso del Estado, bueno, pues, el diputado panista, líder de esa bancada, dice que Michoacán no puede registrar más rezagos por rupturas. Esto, bueno, en relación a la ruptura que al parecer sucede entre la fracción del Partido Revolucionario Institucional. Pero vamos con Alejandra Martínez que nos tiene el detalle. El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, Carlos Humberto Quintana Martínez, esperó que con la ruptura del tricolor y el reacomodo de las fuerzas políticas no afecte los trabajos legislativos. El legislador panista dejó en claro que Michoacán no puede registrar más rezagos por rupturas o confrontaciones políticas y todos los grupos parlamentarios deben de continuar con el trabajo para cegar adelante los problemas de la entidad. Tana Martínez hizo votos para que en la entidad no se pierda el diálogo para solucionar los problemas y rechazó que puede existir un reacomodo de las comisiones de cómo inicialmente fueron conformadas. En más información de Acción Nacional, bueno, pues el día de hoy la dirigencia estatal dio rueda de prensa y pide a cualquier afectado a todo aquel que fue afectado por Alfredo Castillo que presente pruebas para fortalecer la denuncia que interpusieron. Ahí estuvo nuestra compañera Tere de la Torre. El líder estatal del Partido Acción Nacional José Manuel Hinojosa Pérez dio a conocer en rueda de prensa que el lunes acudió a ratificar la denuncia ante la delegación de la Procuraduría General de la República que interpuso en contra del entonces comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán Alfredo Castillo Cervantes pues insistió diversos sectores de Michoacán se vieron humillados y ultrajados por Castillo Hinojosa Pérez extendió su llamado a la población del Estado a que si tienen pruebas que acusen o evidencien al mexiquense acudan al Comité Directivo Estatal del PAN para que sean presentadas ahí y ellos las integren al expediente y reforzar esta demanda judicial dijo el líder panista que la PGR debe de dar seguimiento a esta y no detener la investigación exigió el dirigente Albeazul también se dirigió al presidente de la República Enrique Peña Nieto para que retire esa sombra dijo de protección que tiene sobre Castillo y mida la dimensión de su actuación tras responder a pregunta expresa también a los legisladores priistas que más bien la cobardía es de ellos al encubrir al hoy excomisionado Hinojosa Pérez señaló que para Acción Nacional el gobernador Silvano Orioles Conejo debe tomar las riendas de manera firme y decidida para devolver a Michoacán la paz pues sus declaraciones triunfalistas así como las de su procurador Martín Godoy Castro en nada abonan y finalmente conminó al mandatario también a sumarse a la demanda judicial interpuesta ante la PGR contra Castillo Cervantes Teresa de la Torre respuesta y también la bancada priista quiere recortar la ley 3 de 3 vamos con Alejandra Martínez para que nos explique de qué se trata esta información el diputado local Héctor Gómez Trujillo acusó al partido revolucionario institucional de intentar recortar la iniciativa 3 de 3 para exigir a los servidores públicos que únicamente presenten dos declaraciones además de que no se transparente esta declaración ante la sociedad así lo manifestó tras anunciar que este miércoles durante la sesión ordinaria de la 73 legislatura presentará la iniciativa de ley de responsabilidades y registro patrimonial de los servidores públicos para obligar al funcionariado michoacano e incluso a la familia más cercana de los mismos a transparentar su información en general y con ello evitar el enriquecimiento ilícito precisó que la iniciativa propuesta por la bancada panista obligará que todos los servidores públicos presenten su declaración patrimonial de impuestos y de intereses ante la ciudadanía o de lo contrario inmediatamente tendrán que ser inhabilitado el representante popular de la abria azul afirmó que la transparencia debe ser una realidad y no un mero discurso ante la sociedad que afirmó se encuentra cansada y en el completo hartazgo ante la corrupción y bueno pues revira el presidente municipal a los industriales quienes piden que se arreglen las calles de ciudad industrial y bueno el edil moreliano asegura que esto no es competencia del municipio vamos con Carla Ayala que nos tiene el detalle el presidente municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcázar aseguró que las calles de la ciudad industrial ya estaban destruidas desde antes de su gestión y que solo una de las cuatro etapas es municipal debido a que ayer miembros de la asociación de industriales del estado de Michoacán se amenazaron con no pagar el predial ante los malos servicios públicos y de seguridad que hay en ciudad industrial el presidente de Morelia resaltó que el área en su mayoría no entra en la jurisdicción municipal sobre la queja de las calles destrozadas indicó el municipio que así estaban desde que antes él llegara a la presidencia aunque está consciente de la responsabilidad que tiene el municipio con los ciudadanos dijo que hace falta conciliación porque no hay dinero para arreglar las calles en general por eso dialogará con la parte estatal y con los industriales para establecer un remedio ante la problemática existente en cuanto a la propuesta que presentó en campaña en materia de desarrollo económico concretamente el proyecto para construir un segundo parque industrial en la capital del estado señaló que está avanzado y sin decir nada más finalizó la entrevista que duró apenas un minuto Carla Yala respuesta En más información busca la Comisión Estatal de los Derechos Humanos crear cultura de la igualdad en Michoacán esto lo dijo Gerardo Herrera a nuestra compañera Tere de la Torre Bajo el tema Bajo el tema de la discriminación que de acuerdo al maestro Gerardo Herrera Pérez es un fenómeno recurrente en todos los sectores de la sociedad la Comisión Estatal de Derechos Humanos anunció la doceava convocatoria al concurso de dibujo infantil ilumina tus derechos denominado para este año todas y todos somos iguales no discrimines el coordinador de estudios divulgación y capacitación de la instancia refirió que a través de esta expresión se pretende conocer el sentir de los niños al respecto durante 2016 señaló Herrera Pérez la comisión busca incidir como organismo en una cultura de la no discriminación de ningún tipo pues reveló que cuando estamos frente a un parque no es igual a nosotros se tienen los elementos para discriminarse a por raza color de piel edad etcétera que son características que hoy abonan enfatizó para excluir cuando lo que se busca es consolidar la cultura de la igualdad en Michoacán en rueda de prensa dio a conocer que en 12 años que lleva de organizarse este concurso con diferente tema anual se han recabado cerca de 70 mil dibujos en las seis regiones del estado en que este órgano desconcentrado gubernamental tiene presencia como Morelia Uruapan Apatzingán Lázaro Cárdenas Zitácuaro y Zamora además de que se han editado dos libros de manera conjunta con la facultad de psicología de la Universidad Michoacana Teresa de la Torre respuesta Michoacán foro del rodaje de la película La Voz de un Sueño Carla Ayala nos tiene el detalle de esta información Michoacán es sede del rodaje La Voz de un Sueño que es la historia de una mujer que quiere romper paradigmas para cumplir metas de vida el cual es cantar y sobresalir de lo común es una película mexicana producida por Nacho Cázares y dirigida por Annelín Cal y Mayor filmada principalmente en Santa Clara del Cobre donde la protagonista Iusa Larios vive con su familia y pretende alcanzar su sueño por eso lucha contra sus tradiciones y raíces para salir de su pueblo la historia es la biografía de Rocío Vega cantante Michoacán y reconocida internacionalmente quien ofreció parte de su vida para que fuera el guión de esta película la cual además de rodarse en Santa Clara del Cobre también trasladan escenarios en Siragüen y Morelia en ella participan los actores Salvador Sánchez Patricia Espíndola Alex Rico María León Adriana Paz y Rocío Vega quien compone y canta el tema principal el costo de la película fue de 12.8 millones de pesos de los cuales invirtieron 6 millones de pesos en Michoacán aunque no hay una fecha establecida de estreno comentó Nacho Cázares que pretenden presentarla públicamente en el Festival de Cine de Morelia sin embargo depende de negociaciones con la organización Ramírez si no lo logran dijo será presentada en el primer trimestre del 2017 por otra parte en rueda de prensa el presidente municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcázar comentó que la capital michoacana está a disposición del séptimo arte Carla Yala respuesta y también en más información cultural déjeme decirle que se llevará a cabo un concierto en la zona arqueológica de Guandacareo La Nopalera ahí estuvo nuestra compañera Carla Ayala que nos tiene más detalles de esta información El próximo domingo 20 de marzo del 2016 en la zona arqueológica de Guandacareo La Nopalera se realizará el concierto cultural y musical de la Sinfónica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el ensamble de metales de la Escuela Popular de Artes a las 20 horas En rueda de prensa el presidente municipal de Guandacareo Humberto González Villagómez comentó que el concierto es parte de las actividades de Semana Santa pues se realiza el domingo de Ramos Para lograr el evento dijo el Edil que primeramente tuvieron que pedir permisos al Instituto Nacional de Antropología e Historia para utilizar el lugar quien dispuso únicamente mil lugares los cuales se repartirán gratuitamente entre la población michoacana mayor de 15 años Los interesados pueden llamar al ayuntamiento o acudir a la Secretaría de Turismo Estatal donde han dejado boletos para su distribución Afuera del lugar estarán instalados puestos de comida de la región Finalmente recargo que los michoacanos y visitantes interesados en asistir estarán seguros porque habrá protocolos de vigilancia por parte del municipio en coordinación con el Estado Carla Yala Respuesta Se elevan las temperaturas en el Estado Yasmín Ferreira con el detalle A casi una semana de los fuertes vientos que dejó la tormenta invernal número 11 el clima empezará a mejorar El termómetro comenzará a ascender durante los próximos días por lo que las temperaturas podrían alcanzar hasta los 35 grados en varias regiones del Estado Ciudades como Uruapan, Zamora, La Piedad, Pátzcuaro y la propia capital michoacana tendrán temperaturas que oscilan entre los 21 y 23 grados centígrados mientras que municipios de la Tierra Galiente alcanzarían los 33 y hasta 35 grados Será el caso de Apatzingán Tepalcatepec Huétamo y Caracuaro Aún en temporada invernal se pronostican días frescos principalmente por las mañanas y noches Las autoridades de Protección Civil y de Salud piden a la población extremar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura Yasmín Ferreira Respuesta Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta Los esperamos en nuestra siguiente emisión Hasta entonces ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Gracias!